Claudia Sheinbaum aseguró que no endeudará a la capital para la renovación de la infraestructura eléctrica del metro, por lo que están en busca de recursos de la federación o, en todo caso, sería a través de recursos del gobierno local. Recordó que para esta administración se tienen tres proyectos prioritarios. La primera, la modernización de la línea 1, la segunda, la renovación de la infraestructura eléctrica y el tercero es la repotenciación de los trenes de la línea 3. Noticieros Teleurban